De ti estoy enamorado, hermosa barranquillera Tú eres mi diosa y mi reina, todas las mujeres para mí son buenas Pero me enloquecen las barranquilleras, pero me enloquecen las barranquilleras Son dulces como la caña, son tiernas como una rosa Te dedico a mis canciones barranquilleras, mujer hermosa Te dedico a mis canciones barranquilleras, mujer hermosa Con padre Ciro Contreras y Pedro Aníbal Fuentes En Nicolás de la Mujer ¡Ay! ¡Vamos, pollo! ¡Vuelve el cáncer! Con inteligencia, pollo guerra, así se triunfa ¡Adiós! La mujer barranquillera, esa sí es verdad que amaña A mí me amarró una de ellas, con dos nudos y sobrecarga Estoy en sus redes, pero estoy contento Estoy en sus redes, pero estoy contento Porque ella me quiere, como yo la quiero Porque ella me quiere, como yo la quiero De toditos mis amores, eres tú mi preferida De toditos mis amores, eres tú mi preferida Mi besos y mis canciones barranquilleras, toda mi vida Mi besos y mis canciones barranquilleras, toda mi vida Con padre de Dios barranquillera, puro ballenato Puente pica el pollo ¡Adiós! ¡Vamos, que el incrédulo! Ni si lo veis, no toca ¡Adiós!